El 18 de enero de 1911 quedó grabado en la historia de la aviación como el día en que Eugene Ellie, un intrépido estadounidense, logró un hito sin precedentes al realizar el primer aterrizaje exitoso sobre la cubierta de un buque. A bordo de un biplano fabricado por Curtis, este logro revolucionario marcó un avance significativo en la operación de aeronaves desde plataformas navales. Eugene Ellie, piloto y pionero de la aviación, llevó a cabo esta audaz hazaña en la cubierta del USS Pensilvania, un acorazado de la Armada de los Estados Unidos. La capacidad de aterrizar y despegar desde buques abrió nuevas posibilidades tácticas y estratégicas para la aviación naval.